Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, vamos a estar reaccionando al capítulo número 17 de Jigurashi Noraku Koroni y bueno, o sea, quedamos con todo esto, que rica se consigue con Takano y con Tomitake y ya no sé qué va a pasar aquí porque todo iba muy bien en esta línea temporal y era la única vez, creo yo, que todo ha salido perfecto, sin ninguna muerte, sin ninguna locura y la verdad es que yo tengo un mal presentimiento de esta línea, ya no sé qué va a pasar, pero atrás de la destrucción Sí, sí, o sea, y aparte, al fin apareció Takano en esta ecuación, entonces acá es donde realmente vamos a saber si ella es o no la causante de todo esto, aunque bueno, ella siempre realmente está como disfrazando las cosas pero creo que esto va a ser clave, entonces bueno, sin más, vamos a comenzar ¡Ay, Dios! ¿Pero qué es esto? ¿Esto fue loco? Y se lo preguntó fue a... La pregunta del colifón ¡Igual! La pregunta del colifón ¡Uy! Pero esto tal cual como la otra línea ¡Tal cual! ¿Pero será que está recordando? O sea, Satoko está recordando algo, no sé Porque es tal cual, ¿verdad? Sí, además en el capítulo pasado quedamos, era en la conversación de rica y de cristalica Pero, o sea, no, si no lo robamos, tiene que ser algún flaco Podemos presumir que sí fue tal cual, pues, o sea, no sé Ok Ok, explícame O sea, pues, podemos presumir que sí, pues, que fue igual, Tacano, después de la conversación que tuvo con rica ocurrieron unas cosas ¡Tal cual! De cierta manera que se miraron todo eso Exacto O puede ser un recuerdo en que... no, no sé No sé Mi cual me daría curiosidad saber qué fue lo que hablaron, o qué fue lo que le tenía que contar O sea, no sé si es que es algo que es rica, antes de hablar con Tacano, en lo que hemos quedado en el capítulo pasado Ella está como que recordando esa escena y quiere tenerlo como muy fresco a la hora de hablar con ella O lo que estábamos diciendo hace unos segundos, de que se están admitiendo todo, todo ese, o sea, los sucesos y todo eso Para adelantarnos a este momento, pero no sé Puede ser No sé, no sé Eso no lo van a decir ahorita Ahorita Es solo para hablar con la telefonía O sea, sí me gusta que, obviamente, sea Tacano a los mismos antagonistas, pues Sí Que no sé cómo hacer, o sea, hacer cambiar de opinión a Tacano en una conversación, yo creo que es casi imposible Porque ella está muy metida en todo su mood de loquetera, pues Exacto Que ella quiere lograr y ser más que Dios, o ser Dios Y cómo le quitas eso de la cabeza a alguien, con el poder de la amistad y del amor, o sea Sí Sí, sí No sé Ah, mira Creo que lo recuerdo, pues ¿Cera? ¿Y entonces? ¿Qué es? Ay no, what ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? Que están mirando ¿Qué? Y se lo está contando, así, sin honestación No se ve tampoco Ahora, ¿será que la que tuvo el recuerdo fue Takano? Eso es lo que estoy pensando Y se dio cuenta del final, pues, de que no, no sé Pero bueno, entonces Sí, creo que la recuerdo fue O sea, algo así como lo que pasó con Keiichi cuando se acordó de lo del tío y todo eso Sí, pero eso fue así, o sea, casual Justo todo en esta línea Seguir comentando Ah, ok, porque él es militar y como que me imagino que va a decir todo Y que bueno, como te digo que todavía no vamos ni por el final de... ¿Cuántos capítulos faltan? Falta un poco Falta un poco Sí ¿Será que tiene que ver algo con lo de la abuela? No sé Poder de la amistad Mi amor Polis Verdes ¿Quién es el... Ay, los yamayos? Ah, un roomhouse de... Ah, muy amable, muy amable Sí, pues Bueno, este no es el... El... Oconómico Obviamente lo vamos a pagar ¿Qué es este chavo? Amigo que no tiene en casa Sí, es él, pero... Ajá, ¿y entonces? O sea, estos de... Polis Verdes, pero no tan verdes Parrón Son de... ¿De quién? No, 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 no Y esta ¿Quién es este? ¿Quién es este? Eso quiero saber. Sobre Iri. Que lo que ha pasado a Iri, se lo quiero saber. Ah, sí, con lo de la construcción y eso. Me imagino que ahí están como que investigando todo lo que realmente... Porque eso les descubrían, pues, básicamente. Y... Va a encontrar a... A Satoche. A Satoche. Y en... Vamos a ver... Eh... What? La maleta cerrada que contiene la droga. O sea... Nunca la llevó a esa donde... Ajá. Ah, ok. Pues no puede ser. Pues no está tan destruida. Pero... What? No sé, pero ahora veo ahí tan sospechoso, pero no sé. Sí. O sea que hay dos... Dos organizaciones. No sé. No sé. Porque estaban en el Motho Stock y el otro, los Blom, no sé qué. Ajá. Ajá. No entiendo bien, pero recuerdo que el Tomitaki, eh... Era... Era... Como que de un... Poder militar o algo así, no me acuerdo bien. No, él no era como militar y Takano lo tenía engañado también a él, pues. Ajá. Como que él sabía de la investigación, pero no sabía de los planes de Takano. De matar a todo el mundo, pues. Ajá. Y cuando se enteró fue que él como que se puso en contacto con sus aliados y fue que... Los que aparecieron a Takano al final, ¿no? Exacto, sí. Sí, sí. Me imagino que esos son los que están apareciendo ahorita. Ajá. Porque Takano se entregó, pues, o dijo la verdad. Me imagino. No sé, que esos son los Retrievers. No sé cómo que lo llaman. No sé. Rika no se lo cree y nosotros tampoco. Sí, sí. Aquí no olvidamos. Nadie entiende nada de la Garrita. Que bueno, todo va bien, pero igual vamos a matar. Sí, pero igual voy a morir, básicamente. Eso es básicamente no poder huir del destino. Es que aparte, porque en estadísticas... Se va a matar. En estadísticas... Aunque sea uno de los destinos, tenía que salir bien, pues. Sí. Exacto, Rika. Alguien más. Esas son las ofrendas que le dan a Angie. Pero porque se siente mal con Angie. Me imagino. Sí. La filósofa... Sato. 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 Como si supiera todos los sufrimientos que ha pasado. Está rica, pero no... No nos dejes nunca, niña. No nos dejes nunca. No nos dejes nunca, niña. No nos dejes nunca, niña. Y para dónde crees tú que ella puede ir? Sí. Sato. Sato. Sospechoso. Sabes mucho, Sato. Sato. Es que la verdad es que tanto tranquilidad. Y esta musiquita, todo así, este ambiente, me deja intranquila. Es que es verdad. Sí. Lo que dice Rika es como, cómo voy a estar tranquila sabiendo que hay muchas probabilidades de que pase algo mal. Exactamente. Correcto. ¿Será que tendremos momentos horos en lo que sea de capítulo? No sé. Es que literal, o sea... No, me parece. De acuerdo. Parecería un final de temporada, por así decirlo, donde todo termina bien y happy. Sí. Pero sería muy flojo. O sea, tiene que ser algo más difícil para Rika, en teoría, ¿no? Sí. Y por la primera de las otras temporada. En teoría, exacto. Pero... Obviamente no sé qué va a pasar. Algo va a pasar. Me imagino. Y que todos se van a morir. Mueran por mí. Sí. Ay, Dios. Ok, quizás. Como que una cosa para cada uno. Sí. Estos son muy raros, de verdad. Será que prepararon una fiesta? Será. Feliz cumpleaños acá. ¿Sí? Será? La imagen. Ay, sí. Ay, sí. Y entonces... O sea que... Bueno. No me acuerdo qué día decía. Pero es cerca del festival, no sé. Sí. No sé. O sea, días después... Un día a día. Un día a día. Un día a día. Un diario. Un libro. Un libro de... Recetas. Ay no, pero tienes que inventar brócoli BASTA BASTA con lo del brócoli y lo del colchon Que mierda Un huevo que se va a grabar Un huevo ¿Qué compraste? Tienes pases para Ah ok, unos pases para la cafetería Sí Esto está muy bonito Ay sí, no sé El bate y saltoches El bate y 3.C Se imagina Un bate rosado ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Y por qué se puso así? ¿Y qué tienes? ¿Qué? ¿Cómo lo supiste? Ah, verdad No Amiga, ¿qué pasó? Cambió rápido de... Ay, Satoko Satoko, amiga Satoko, tan sospechoso cada día más Ay no Esta, esta tipa no No, 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 no O sea, ay Dios mío Ay Dios Y un peluche Ay, es el peluche La musiquita ¿Será que Satoko Te he descubierto Satoko? Ay Dios mío Ay Y la musiquita ¿Será que Satoko también? Bueno, creo Es que cambió mucho de... Ay, ay 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 supo ¿Cómo lo Satoko? Ay Dios Pero gay, ¿dónde sacó eso? No Ay no vale No Amiga ¿Qué es esto? ¿Qué me estás contando? Yo sí decía Satoko, eres muy sospechosa Demasiado sospechosa, pero de ahí O sea Guau ¿Qué quiere decir esto? Que ella siempre supo todo O sea Si Satoko incluso murió en varias líneas Temporadas No Satoko nunca moría Es lo que no entiendo Pero... O sea, es la que está manejando todo esto O sea, es la que está manejando todo esto Es la que... No sé Hasta qué punto De verdad Satoko puede llegar Porque los ojos se le pusieron como cuando se le ponen a rica Cuando se molesta O sea, como lo hemos visto en esta temporada es que lo hemos visto con esos ojos En las otras no Exacto Que se le ponen los ojos rojos Entonces no sé si es interferencia de otro ser externo Que como que... No sé No sé O algo Puede ser Porque Satoko Dentro del chamuco Porque Satoko incluso creo que dijo algo referente en el capítulo pasado Sobre... Que ella ahora iba a ser la nueva... Eh... Portadora de... Oyashiro Algo así La nueva... Reincarnación No sé Entonces no sé si iba por ahí No sé qué tiene que ver eso Si Satoko siempre estuvo consciente de las otras líneas temporales Aunque no lo creo O sea, por qué estaría consciente siempre y nunca llegaría a rica O sea, no le ve mucho sentido Tiene que ser algo que esté pasando justo ahora Pero es que yo... No, mejor dicho No entiendo nada No entendemos nada Básicamente Sí, definitivamente esto ha sido una locura de capítulo Porque ahora no sabemos qué es lo que va a pasar Pero es verdad Todo lo que estás diciendo con respecto a Satoko Ahora entran muchísimos más dudas con respecto a Satoko Porque si ya yo decía Satoko, amiga Te ves muy sospechosa Con todas las cosas que ya habían pasado incluso en capítulos anteriores O sea, tenemos también momentos donde ella actuaba muy raro Y me quedó también muy grabada esa escena donde Ella estaba vomitando y todo eso en plena salón de clase Y de la nada ella actuó O sea, era como algo actuado Y de la nada ella dijo Ah no, aquí no está pasando nada Pero así como eso También pasaron otras cosas Entonces es como que Ajá, amiga Eres muy sospechosa Entonces no sé Si con todo esto Ella es la... O es la causante primaria O sea, como la principal O es alguien que la está manipulando Me imagino que es alguien que la está manipulando Pero no sé a qué nivel Si es alguien tipo Hanju O sea, alguien que... Alguien similar a Hanju En cuanto a poder y todo eso O no sé si está la misma Hanju No sé O sea, es que sería muy loco Si es así pues, pero... O sea, la pregunta principal sería ¿Cuáles son los objetivos de Satoko? O de la persona que está poseyendo a Satoko O ordenándole cosas O no sé qué es lo que está pasando ahí Pero, ¿cuáles son los objetivos? Porque, o sea, en un inicio obviamente Vemos duple, tras duple, tras duple Este, repitiéndose en desgracia Y Rica peleando contra eso Y luego ahorita Ya después de que Rica supuestamente Recapacitó de toda la cosa Y le hicieran el lavado intestinal y toda la cosa Ella como que... Como que recapacitó Y ahora todo está bien Y entonces todo corrió normalmente O sea, obviamente Rica empieza a cuestionarse De que hay alguien detrás de todo esto Y empieza a sospechar de que No es normal que les esté pasando todo Sin ningún problema Pero entonces todo esto Me deja a mí pensando eso Pues de, al final ¿Cuál es el objetivo de Satoko? O sea, el objetivo de ella era realmente Digo Satoko, o sea, no sabemos Si hay un ente atrás de ella Pero vamos a decir Satoko Porque es lo que estamos viendo ¿Cuál es el objetivo de Satoko? Realmente era este... O sea, que Rica recapacitada Sobre su amor o conexión con el pueblo ¿O qué? Porque, o sea, ¿cuántos bucles no han pasado? O sea, ¿centenares de bucles? O por no decir miles o millones No sé cuántos bucles ya ha pasado Rica de lo mismo Entonces no creo que Satoko exista desde siempre, ¿sabes? O sea, esa es mi duda O sea, no creo que Satoko exista desde siempre Exacto Sino que siento que es algo Que está ocurriendo ahora Probablemente por el debilitamiento de Hanju O sea, probablemente como Hanju ha debilitado su poder Quizás entren otros dioses o otros entes Que puedan tener también poder dentro de este mundo Y que obviamente como Hanju ya no es tan fuerte Estos también cobren poder Y ya he dicho poder como mente ese Pero es lo que no sé Exacto, sí Es como la explicación O sea, tratando de buscarle una explicación a todo esto Exacto Pero sí, o sea, es verdad Todo lo que estás planteando también Y en cuanto a los objetivos de Satoko O sea, es como que Amiga, o sea, ¿qué quieres? Conseguirle todo esto Como tú estás diciendo Bueno, el amor que deberían de sentir por Jinanizawa como tal Me imagino que eso también es muy válido Y la misma Satoko también hace a Rica O sea, me imagino que ella se siente tan apegada a Rica Que es como que la quiere para ella solita Y es como que Bueno, no te separes de mí Por eso te hago sufrir O sea, lo lindo que es el amor, ¿no? Este, pero no sé O sea, de verdad que es todo como muy confuso Y se abren como muchas posibilidades con todo esto Y también todo el tema de que O sea, yo la veía súper madura Y me imagino que Rica también empieza como que A cuestionarse un poco ¿Satoko eres tú con todo este charla que le dijo De la felicidad y de los momentos duros? Como tú dijiste en la reacción, o sea Pareciera que Satoko supiera todo lo que está pasando O sea, por todo el dolor que ha pasado Rica Entonces obviamente da a sospechar Pero, o sea, lo que también me deja así un poco como que descolocada Es toda la escena cuando Rica saca el regalo de Satoko Que obviamente ella por reflejo como que reacciona Y se pone así en el piso Pero yo creo que también es una reacción exagerada O sea, obviamente sí es un regalo que te va a sacar un puño Pero si tú fueras totalmente consciente de lo que implica ese regalo Simplemente, no sé, lo pusieras y te disimularía, ¿sabes? Tipo, ay, sí, yo sé que es esto No me va a pegar X, Y, no sé si me estoy dando Disimuló muy mal Pero, o sea, más allá de ese que disimuló mal Es como que no sé por qué reacciona tan fuerte O sea, es como que para que te eches en el piso Y te pongas cáncica en la mano O sea, es como que pareciera que estuvieses fuera de ella O sea, parece una cosa rara, sinceramente Que se le ponen los ojos rojos, o sea, más extraño Ajá, incluso el... O sea, me gustó mucho el plano que utilizaron Porque fue como, sí, si la... O sea, no sé si fue que se le nubló la vista Pero hubo como un movimiento de vista de Satoko O sea, con lo que estaba viendo Que reflejaba muy bien cómo se estaba sintiendo Satoko con todo esto O sea, fue algo que realmente la perturbó muchísimo a Satoko Como tú estás diciendo Y es como que, amiga, o sea ¿Por qué todo esto te está afectando tanto? O sea, obviamente la va a afectar Porque el hecho de estar involucrado en bucles En líneas temporales Donde siempre estás viendo a los mismos personajes Siempre estás viendo a tus amigos involucrados en todo esto Obviamente la va a afectar Pero como tú dices Si estás consciente de todo esto Es algo que realmente te está afectando El hecho de ver nada más ese regalo Y todo lo que eso implica Pero de verdad que está bastante guau Súper guau Sí, bastante enigmático todo esto De verdad es que por allí cada vez se pone como más... Impredecible O sea, realmente yo no sé con qué me van a salir en la próxima También está todo el hecho de... O sea, si realmente Satoko es la que mueve los hilos Como estaba diciendo Janyu Que por cierto, Janyu ya debemos pensar Que no se estaba refiriendo a que Rika se suicidara Sino que en realidad usara el cuchillito O el pedazo de estaca De la espada Para matar a la persona que estuviese moviendo los hilos Sea quien fuese Exacto Pero entonces es la pregunta de... O sea, esa persona que movía los hilos Era la que influenciaba a Takano para hacer todo lo que hizo Porque yo creo que por lo que vimos del pasado de Takano O sea, eso viene de mucho tiempo Eso ha sido algo progresivo Desde niña Desde niña Para que ahora me digas No, es que ella ahora recapacitó O sea, o que alguien la manipulaba para que llegara a ese extremo O sea, ha sido todo como que un porqué muy progresivo Como para que tú me digas Ah, no, es que siempre la manipuló ese ente externo que mueve los hilos O que ese ente externo O sea, que Satoko haya convencido a Takano de la noche a la mañana De mira, tienes que reflexionar O es que hay poderes más allá de la imaginación implícitos en todo esto Sí, a menos de que... De que ahí entre todo lo que es la escena de... De la versión antigua En el último capítulo Donde aparecía Takano de chiquita Y aparecía... Que me imagino que era rica de grande Rica de grande No sé si hubiese viajado en el tiempo Yo no sé qué pasó Puede ser Pero era como rica de grande Entonces yo no sé si eso también afectó A la hora de toda la línea temporal Y toda la historia que ya sabemos de Takano O sea, también pudiera tener algo de relación con eso O es una loquera O sea, realmente no lo sé Porque todo esto tiene que ver precisamente con bucles Con viajes en el tiempo Con línea temporal Entonces no sé pues Exacto Y lo otro es O sea, me acuerdo muy bien de esa escena Que rica ya estaba grande en ese momento O sea, rica era una adolescente Que era rica, ¿no? No sé Era rica O sea, tenía que ser rica El mismo cabello, el mismo todo Me imagino No sé Pero la cosa es que si ¿Esa rica cuál era? Porque vimos que la rica que salió de esa segunda temporada No fue porque se fue a la Santa Lucía Al Instituto Santa Lucía Y regresó a Trinamizagua Entonces realmente esa rica que vimos en la segunda temporada No era la rica que pensábamos que era Era ahora la rica de ahora ¿Cuál rica era? ¿Cuál es? ¿Rica? ¿O cuál eres tú? Exacto Entonces obviamente cuando se habla de líneas temporales Y de viajes en el tiempo Y todas estas cosas Hay muchas opciones No todo es lineal O sea, puedo ser cualquier rica de otra línea temporal Que logra sobrevivir a todo No sé sinceramente Pero sí es curioso Obviamente que mostrándolos de esta manera No tiene mucho sentido en cuanto a esa escena Que nos mostraron a rica grande O sea, no sé si es que es la de ahora Como estábamos diciendo Pero déjenos igual en los comentarios Que piensen ustedes de esa escena Porque, o sea Como que mientras más uno le da la cabeza Más uno se pierde Pero bueno, todo Me gusta Me gusta ese efecto de Hiburashi en nosotras Sí, de verdad que Hiburashi O toda la obra de Hiburashi en sí Es una mente A la hora de jugar con todo esto De los bucles de las líneas temporales Con los mismos personajes Con todo lo que sienten ellos Sobre todo con rica Y todo esto está wow Increíble Con todo lo que nos están mostrando Entonces de verdad que ya Yo quiero saber Qué es lo que va a pasar Con todo esto de rica Tantos recuerdos conserva Realmente esa toco Porque lo va a estar predispuesto Pero sí me imagino que Debe haber algo más allá O sea, que no es nada más Obviamente todo de Takana No sé qué, la verdad Sino debe haber algo más allá La contraparte de Han Yu Pero bueno Toca obviamente esperar a ver Qué es lo que realmente está pasando aquí Déjenos en los comentarios Igual todas sus teorías Opiniones al respecto Porque o sea, voy a estar de verdad Muy ansiosa Más que todo en este capítulo De leerlos Y ver cuáles son sus opiniones Porque esto es la locura La locura total Pero bueno, sí Como dice Lel Nos vamos a estar esperando Ya abajo en los comentarios Porque a nosotros Nos encanta leerlos Con todas las teorías Que se puedan ocurrir O que se puedan sacar De esta gran obra Como lo es Higurashi Entonces bueno Por allá lo vamos a estar esperando No se olviden De dejar un like De suscribirse Por acá les vamos a estar dejando En nuestras redes sociales Para que nos sigan Y nos vemos en la siguiente reacción Bye Subtitulado por Jnkoil